No me dejes sufrir Solo he abandonado No me hagas sentir Triste y olvidado Sin ti siento morir Te necesito a mi lado No me hagas sufrir Sufrir No me hagas llorar Consuélame 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 Dame de comer De tu cuerpo Dame de beber De tu sexo Consuélame Consuélame Amor mío Amor mío Seca la tierra Se agrieta Amor mío Tarda tanto la lluvia Ay no me hagas Una gota Gota Guota Guota De saliva Esta es esa mi vida De tu lengua Una gota de rocío, de la aurora, de la aurora, una palabra de aliento. Amor mío, tu beso es lluvia y granizo, castigo y sanción implacable, todo en ti es deseable, implacable, sobre la ola que ha rezado. Va creciendo en mi sangre, en mi sangre, mi sangre. De rodillas estoy, frente a tus piernas, abierta. Por tales que me han hechizado, esclavo soy de tu orgasmo. Amor mío, consuélame, amor mío. 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 Gracias.